... Dicen que el pueblo que canta, pueblos que cantan los mares, por eso a Cádiz le sale, los mares por la garganta, y así nunca se atraganta, con sus pecados mortales, y al llegar los carnavales, y vuelva a darse una lanza, hasta sin más generales, que sufrir el espíritu peor, los cantan el veneno, veneno de nuestra sangre, el veneno que el de la mano, atraca los corazones, y los convierte en pasiones, por orgullos del caritano, y dicen que el pueblo que canta, pueblos que cantan sus mares, por eso a Cádiz le sale, los mares por la garganta, y así una banda, que es cada banda, de carnavales, capitán corazón, corazón capitán, ¡Ay, ay, 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 especial, que en mi casa la llamaban Cami y en la calle la llamaban, ay, la pasita de papá, la pasita de papá, me bendiste la suerte y yo también, ahorita fueron las ganas de los dos, que por su culpa ya no se enloquece de bien y no distinto lo cariño a verlo, ay, pero ya, como si presa en la cárcel, tu amor, y el terreno que tengo es importar, no voy a quedarme sin ti por carnaval, no voy a quedarme sin ti por carnaval, no voy a quedarme sin ti por carnaval, ay, ay.